Yo fui la primera que me inscribí. Fue un poquito tedioso el proceso porque nosotros estuvimos aquí desde las ocho y media y a mí me empezaron a tomar la información a la una de la tarde. Mucha gente estaba aquí pasando hambre, pues no notaban follow up de cómo iba a ser el proceso, así que estábamos un poquito impacientes, pero ya estamos contentos porque ya comenzó el proceso y yo la pude sacar ya. La logística para que hacemos a la gente está en cero. En la lluvia había gente que estuvieron 2, 3, 4 horas esperando. Ahora lo de San Patricio, ayer salió a las 3 de la mañana, después que la gente saca el tiempo, a esa gente que pide el día libre, y están atropellando el proceso de uno poder sacar. Es frustrante. Sí, quería darme la experiencia ya que en este cuatrinio, ¿cómo es? Este cuatrinio. Estoy viendo que mucha gente de la universidad, de amistad y todo eso, quieren tratar de hacer un cambio, pero a ver si sucede, ¿verdad? Estamos tratando de ver si la mayoría de los jóvenes pueden tener esa motivación para cambiar el sistema, o tratar también entender y coger conciencia políticamente también. He tratado de hacerlo por internet, no me ha dejado, y sé de otras personas que también han tratado de hacer el proceso por internet y tampoco funciona. Sé que va como que información falla y te obligan a venir aquí, está lleno con cojones también, pregunto algo normal, en serio. Está lleno y tampoco lo puedes hacer en tu casa, que se hace más rápido y el sistema está cero acá. Pero esta vez quise involucrarme más para entender lo que está pasando en mi país, porque ahora sí es que, ¿verdad? Uno no sabe lo que pasa y después uno se queda confuso por no tener la voz y decir algo. Porque sabiendo, si uno se queda con el pensamiento de que, ay, mi voto no va a hacer nada, o si yo no hago eso, ¿verdad? Si lo hago o no lo hago, no importa. Por lo menos lo haces y te quedas con eso de que, ok, pude poner un granito de arena, aunque sea. Y uno lo hace por el hecho de poder hacer el cambio, porque si yo lo hago y hago un poquito de cambio, y este también lo hace, hace un poquito de cambio, todos juntos podemos hacerlo. Pues esta es mi segunda vez tratando de sacar la tarjeta. Me acuerdo que para el miércoles. Estábamos en la oficina de aquí y la luz se fue y, ¿verdad? Pero nada nuevo en Puerto Rico. Yo saqué mi día para esto. Yo no tengo nada los viernes, yo voy a sacar mi tarjeta. Llevo días alargándolo el día de septiembre, pero yo lo saco ahora y saco mi día con calma para esto. Y es una responsabilidad, es una responsabilidad de la Comisión Estatal de Elecciones brindarle ese servicio. Se está viendo el derecho de ese lector y a las personas, sobre todo los fotutos en las redes. No es fácil entrar al sistema R. No es porque un joven no quiere entrar al sistema R. Es que te detiene, entre otras cosas, con la foto y con las facturas. Se ha planteado en reuniones de comisión que se brinque ese paso porque hoy en día el Código Electoral permite pasaporte y Real ID, licencia a conducir, aparte de la tarjeta electoral. Lo fundamental aquí es que al 21 de septiembre hay que recibir e inscribir a esos jóvenes que acuden masivamente a cualquier lugar que luego de este fin de semana va a ser solo en las HIPS. Pero hay que atenderlos, no importa la hora. Es un derecho de esos jóvenes. ¡Gracias!